La Iguana.tv. Diez años de verdad. El último del nuevo capítulo de la política exterior mexicana, inaugurado por Andrés Manuel López Obrador, ha sido su negativa a acudir a la cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles y Estados Unidos en virtud de la negativa de Washington a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cita continental. No es poca cosa lo que hizo López Obrador, sobre todo cuando vemos las posturas tibias de otros gobiernos autoproclamados de izquierda. Veamos el siguiente material. Se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para la confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver que se invite a todos. Esa es la postura de México. Yo sé, estoy consciente, de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación. Que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y del Caribe. ¿Cómo es el caso del bloqueo a Cuba? Un tipo serio. No cabe la menor duda y con las críticas que podamos avanzar, un tipo serio. Aunque muchos creyeron que se trataba de una bravata que tendría poco efecto, el mandatario ignoró sistemáticamente las presiones de la Casa Blanca. Hay que decir que Biden envió emisarios a los Estados Unidos. para presionar su asistencia a la cumbre. Pero López Obrador, llegado el momento, mantuvo su palabra y envió simplemente a su canciller Marcelo Ebrard. La verdad hecha tendencia.